Leo Brooks Whippern luchó en los años 1940, 50 y 60. Tendría nombres de luchador como Lord Leslie Carlton, Lord Carlton y Tug Carlson. Lord comenzó a tener mucho éxito cuando cambió su personaje a Gil Alde, un noble británico decidido a enseñar a los estadounidenses cómo es un verdadero atleta. Lord Carlton luchó en países como Canadá y Estados Unidos, y en empresas como AWA, ATP, GCW, entre otras. Se enfrentó a oponentes como a Sandor Szabo, Ivan Kamerov, Wally Dussek, Fritz Schnabel, entre muchos más. Lord Carlton fue una vez MWA World Heavyweight Champion ganándolo en el año 1947. Fue tres veces NWA International Television Tag Team Champion, una con Don Leo Jonathan ganándolos en 1956 y dos veces con Lord James Blair. Además de luchador, Leo Whippern fue un gran pintor. Leo Brooks Whippern falleció en el año 1988. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!